En esta historia seguiremos a Katie, una chica que vive de noche y ¿a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que literalmente no puede ser tocada por el sol, ya que sufre una rara enfermedad que la hace súper sensible al sol, a tal punto de que hasta el más mínimo rayo de sol puede ser mortal para ella. La vida de Katie no ha sido fácil ya que su madre murió cuando ella aún era muy pequeña, y desde entonces ha sido cuidada por su padre Jack, también tuvo que lidiar con el no poder llevar a cabo una infancia normal, ya que las demás niñas le tenían miedo por creer que ella era una vampira y con justa razón ya que, como dije, no puede ser tocada por el sol o se muere. A pesar de esto consiguió ser una amiga a esta chica llamada Morgan, quien desde pequeña la acompañaba jugando de noche para no excluirla. Con el pasar de los años, Katie estableció un gran vínculo con su padre y Morgan, pero sobre todo quedó enamorada de un chico que pasaba frente a su calle todos los días llamado Charlie, quien obviamente no la conocía ya que pues nuestra puerta no puede salir durante el día, entonces tenía que conformarse con verlo pasar desde lejos todos los días, y con el tiempo esto formó parte de su rutina. Hoy en día Katie ha logrado graduarse de la preparatoria, y su padre es quien le entrega sus papeles y la hace sentir como en una graduación, e incluso le da su regalo, una guitarra, ya que Katie es muy buena con eso de la música, pero esta guitarra no es una guitarra común y corriente, sino que es la guitarra de su madre, la misma con la que su madre le tocaba canciones de pequeña. A pesar de estar muy feliz con su regalo, esto no evita que se deprima al ver por la ventana en el como las demás personas de su edad, si pueden salir y divertirse como personas normales, es por eso que le pide permiso a su padre para salir un rato y tocar la guitarra en la parada del metro, una de sus actividades favoritas, el padre acepta, y nuestra puerta llega a la parada del metro donde se toca unas rolitas. Al estar tocando llama la atención de nadie más, ni nadie menos que de Charlie, quien por casualidad andaba en ese lugar, Katie al verlo obviamente se paniquea ya que ha vivido enamorada de él durante mucho tiempo, pero jamás había encruzado ninguna palabra, ella entra en pánico, por lo que inventa una excusa para huir de allí, aunque Charlie queda muy interesado en ella, y aunque intenta detenerla para hablar un poco más, Katie simplemente se va, olvidando accidentalmente su cuaderno al cual Charlie guarda para devolvérselo algún día. Al siguiente día Katie le cuenta todo el chisme a su amiga Morgan, quien la trata de alentar para que le vuelva a hablar a Charlie, es en este momento en que se acuerda de su libreta y del como la olvidó en la parada del metro, y esta libreta es muy especial ya que en ella tiene escritas muchas de sus canciones, es por eso que envía a Morgan a buscarla, y sí, Morgan va a la parada del tren donde encuentra a Charlie con la libreta, y es aquí que se le ocurre la grandiosa idea de pedirle a Katie que venga a recogerla al metro, nuestra prota confía en la palabra de su amiga, así que sale de noche hacia la parada del metro con la esperanza de recuperar su libreta, y sí, ahí estaba la libreta en manos de Charlie, ya que el plan de Morgan es juntarlos para que así Katie por fin tenga una oportunidad de salir con Charlie, y sí, nuevamente así pasó, Katie le agradece por cuidar de su libreta, y por fin se presenta de manera adecuada con el chico, ambos caminan por las calles de noche conociéndose un poco más, y quedan en que se volverán a ver otra noche. Y bueno, supongo que así es como comienza esta historia, así que si no la viste o te voy a verla, hoy te resumo, Midnight Sun, Amor de Medianoche. Al siguiente día le mando un mensaje a Charlie invitándolo a una fiesta de un amigo de Morgan para así volver a verse, el chico acepta, y Katie y Morgan guían a la fiesta del amigo, que de fiesta no tiene mucho, ya que prácticamente la casa está vacía. Después de un rato llega Charlie, y como la fiesta de estos chicos está muy aburrida, cambian de casa y van a la fiesta de una amiga de Charlie, esta chica llamada Zoe, quien básicamente vive enamorada de Charlie, pero este ni la pela. Bueno, al caso Katie y Charlie pasan juntos esa noche, jugando a los típicos juegos de peda gringa y bailando, e incluso en un momento parecía que se besarían, pero el momento fue interrumpido. Es por eso que salen a pasear solos por un muelle, y aquí nos enteramos un poco más de la historia de Charlie. Sucede que él había conseguido una beca en la universidad por ser un buen nadador, pero tras un accidente donde quedó lesionado del hombro, la universidad le quitó dicha beca por creer que ya no se podría recuperar. Ahora Charlie se la vive un poco deprimido, por traer la oportunidad de estudiar en donde quería. Charlie la sube a un barco, donde hacen la promesa de que algún día verán el amanecer juntos. Y finalmente toma el valor para besarla. Es desde este punto en que ambos comienzan a salir de noche esto, porque en ningún momento Katie le ha contado nada sobre su enfermedad, y no piensa hacerlo ya que no sabe cómo decirle. Pero a pesar de esto su padre la apoya, y le da permiso para que salga con Charlie y se divierta. Y así pasaron los días, o mejor dicho las noches, con Katie y Charlie disfrutando de sus salidas, riendo, besándose, cantando canciones, etc, etc. Pero en todo este tiempo no le ha contado nada acerca de su afección al sol, y aunque el padre intentó hacerlo, su hija no lo dejó. En medio de todo esto, Charlie la lleva hacia Seattle en tren, y es aquí que conoce un poco más acerca del mundo real, porque como sabemos ella ha vivido la mayor parte de su vida en su habitación. Finalmente termina asistiendo a un concierto de rock, lo cual deja a Katie súper impresionada. Al salir de ahí nuestra puerta comienza a tocar una canción en medio de las calles, donde las personas aplauden su talento. La noche sigue avanzando hasta que dan a parar un muelle, donde se les ocurre meterse a nadar. Cuando salen del agua preparan una fogata y se recuestan en la arena. Todo estaba de lo más tranquilo mientras disfrutaban de la compañía del otro. Pero todo comienza a valer tres hectáreas de riata, ya que Charlie le avisa que está a punto de amanecer. Se pone la ropa deprisa, y sin poder darle ninguna explicación a Charlie le pide que la lleve a casa. Ya estando ahí, Katie sube las escaleras corriendo, y es alcanzada por los rayos del sol. En ese momento llega el padre, quien solo aparta a Charlie de en medio, y seguido de él aparece Morgan, quien le termina explicando lo de la enfermedad de Katie, de que no puede ser tocada por el sol o morirá. Obviamente Charlie queda muy sacado de onda, pero no es momento de eso, sino que Katie debe ir al hospital para un chequeo. Estando ahí, la doctora le dice que si bien el contacto con el sol fue mínimo, esto podría agravarse, y hay que estar atentos a cualquier síntoma. Durante los siguientes días, Katie se niega a ver o siquiera contestar los mensajes de Charlie, ya que no quiere lastimarlo de ninguna forma. Y todo esto se complica aún más, cuando los resultados médicos llegan, y nos enteramos que el cerebro de Katie se está reduciendo, por lo que morirá dentro de poco. Sí, ese mínimo rayo de sol terminó provocando la causa de su muerte. Obviamente esto causa una gran conmoción en el padre, debido a que durante toda la vida le ha impidido a su hija hacer las cosas que los niños normales hacen, como ir a pasear, ir a la playa, a la escuela, etc, etc. Y por eso se arrepiente de todo este tiempo desperdiciado, porque a fin de cuentas todo se resume a que su hija no podrá vivir más. Los días pasan y Katie se va debilitando más y más, y una de las últimas cosas que quiere hacer es asegurarse de que su padre logre salir adelante con su vida. Esto también hace recapacitar un poco al padre, quien invita a Charlie a la casa para que ellos dos arreglen las cosas. Katie trata de alejarlo y pedirle que la deje ir, pero el chico es insistente, y le dice que pase lo que pase él quiere estar con ella, y le promete que aún pueden pasar el tiempo que le queda juntos. Es así que va a ver las competiciones de natación, tomando en cuenta las medidas de seguridad necesarias. Un día de esos, como regalo, Charlie le consigue un trato con una disquera para que pueda grabar profesionalmente alguna de sus canciones. Más tarde le termina confesando que ella ya sabía quién era él, ya que desde pequeña lo observaba desde la ventana de su habitación. Pasado un tiempo, la condición de Katie ya ha avanzado bastante, y decide una cosa, y es que quiere ver el sol sobre un bote junto a Charlie, tal y como éste le prometió hace un tiempo. Obviamente el padre no la quiere dejar ir, pero al recordar el cómo de pequeña le negaba todo, sabe que es momento de dejarla ir. Y así es como pasó, Katie se despide de su padre y de su mejor amiga, sube al bote junto a Charlie, y por fin experimenta lo que durante toda su vida deseó. Pasan esos últimos momentos juntos, y ya no hay nada que temer, porque juntos pudieron superar muchas adversidades, y eso no es más que un hasta luego. Y sí, aquí donde Katie termina muriendo junto a Charlie en aquel bote. Tiempo después se nos muestra él como Charlie, Morgan y el padre vi en su duelo, y esparcen las cenizas de Katie en el mar. Otro día el padre le entrega el cuaderno de su hija, aquel donde escribía sus canciones, y le agradece por haber hecho feliz a su hija hasta el último momento. Por último vemos como Charlie se dirige a seguir su sueño de ser nadador profesional, y en medio del viaje la canción que Katie grabó en la disquera comienza a sonar por la radio. Y tras leer una carta que Katie dejó para él, es que termina la película. Y es así como termina esta historia, con nuestra prota muriendo, pero a la vez que no satisfecha por los momentos que vivió junto a Charlie, y con Morgan y el padre tratando de seguir adelante con sus vidas. Espero que te haya gustado el video, y si fue así no olvides dejar tu like, no te tomas más de un minuto de hacerlo, y a mí me llenas de alegría toda la semana. Sin nada más que decir te mando un... beso en las patas. Adiós.